De la calle y aunque a muchos les molesten De la calle y tenemos mucho más ego De la calle y estamos llegando lejos De la calle Tienes que despertar y saber que ya toca tratar Hay gente que soportar Hay gente que soportar Y un negocio que aguantar Un negocio que aguantar La mitad de que conservar Y mucha boca callar Porque en la calle a medias no se deja el curro Hasta que no se acabe Hasta que no se acabe Por irse aquí en la calle te puede llevar un curro Aunque luego declare Aunque luego declare De un ojo al frente Otro a la noca Como te despistes aquí poleaste desde peluca Te investiga y te pone en boca Te coge de lo imprevisto, pota el suelo y manos a la nuca Por lo tuyo corta el brazo Aquí no venden kilos ni mafiosos ni los sellos Aquí, aquí puede ser que tú puedas un mundo Un mundo, 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 mundo Donde en la calle ni siquiera te puedes esconder Donde en la calle ni siquiera te puedes esconder Y llegarán tiempos mejores Donde no hablan dolores Aquí no se hace por mujeres Sino por una que te quiere Llegarán tiempos mejores Donde no hablan dolores Aquí no se hace por mujeres Sino por una que te quiere Que es tu madre Que es tu madre Que es tu madre Que es tu madre Por mi madre Que el próximo que a mi coja y me rale En la que es que hable Son pocos los que se cuadren Y puede que tú la goces Y luego tú te rías Pero piensa que en la calle No existe ninguna tontería Y puede que tú la goces Y lo tomes de risa Pero como tú tienes Uno lo quita y te pinzas Y así nosotros lo vemos Así lo hacemos Con poco nos entendemos Y en la calle nos movemos Tengo trato solo con vato En la calle no hay chivato Lo repito tantas veces Lo repito como puto novato Porque tienes que entender Que en la calle no hay poder Y en la calle no hay saber Solo tú te puedes mover Y poco a poco en el coco Te llegaba mucha mente Y la gente decía no Le decía en este no es mente Pero poco a poco que Poco a poco todos miran Poco a poco los que me tiran Al final todos se giran Antes no era de nada Ahora soy mucho Antes ni siquiera escuchaba Y ahora muchos yo lo escucho No me llevo de consejo Nunca me miro al espejo Siento cada día Que con música me hago más viejo Y empecemos sin nada Sin confiar en nadie Antes nadie confiaba Dímelo alto Aquí no se hace por las mujeres Sino por una que te quiere Que es tu madre Que es tu madre Que es tu madre Que es tu madre Y llegarán tiempos mejores Donde no hablan dolores Llegarán tiempos mejores Donde no hablan dolores Y en mi madre Y en mi madre Solo en mi madre Solo en mi madre Donde no hablan sol Ayo Ayo Asi Bailan Bailan Ayo Bailan